¡Hola, hola, hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video este video va a ser bastante, pero bastante épico porque Garena acaba de informar que va a salir un nuevo código para Free Fire así que si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido de hecho si tú quieres tenerme en tu lista de amigos de Free Fire lo único que tienes que hacer es unirte a mi servidor de Discord que estará acá abajo en la descripción te dejaré el link para que solo le des un clic y te unas automáticamente podamos hacer salas, dúos, escuadras, videos, en vivos, lo que sea así que te recomiendo que te vayas a unir y también recuerda que hay un sorteo activo de más de 5000 diamantes si es que tú quieres participar lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal dejarme un buen like y compartir este video con tus amigos así que vamos a pasar con lo que es este código recordemos que Free Fire Garena va a sacar un en vivo de la Copa América 2020 dirás, ¿cuándo va a ser este en vivo? que bien, bueno, si quieren checar esta información yo se las dejaré acá abajo en la descripción para que solo le des un clic igualmente la vayas a checar el en vivo será a las 11.30 hora mexicana a las 12.30 hora colombiana y a las 2.30 hora argentina este en vivo será transmitido por parte de Garena Free Fire y cuando llegue a 100.000 viewers o sea que 100.000 personas estén viendo lo que es su directo de ellos van a regalar tickets de oro, armas y diamantes royal así que estén muy atentos de hecho hay recompensa cuando lleguemos a 100.000 viewers 250.000 viewers 400.000 450.000 ¿WTF men? y 600.000 viewers de hecho hay varias recompensas así que estén muy muy atentos para esta información y este día que será el 11 de enero va a salir nuevo código de hecho yo seré de los primeros en traer este pequeño código porque van a haber recompensas exclusivas así que estén muy atentos a mi canal porque como les menciono voy a ser de los primeros en traer este pequeño código y pues también recuerden activar las notificaciones porque la página de Garena explota recuerden que como va a salir nuevo código pues claramente muchos quieren cankear lo que es este código y pues Free Fire muere ahí sus servidores y todo esto así que estén muy atentos al canal porque como les menciono voy a traer lo que es el código directamente y bueno y también voy a hacer streaming por mi página de Facebook ese día lo voy a hacer ya que vamos a estar esperando el código en vivo así que vayan a seguirme a mi página de Facebook que estará acá abajo en la descripción le dan ahí un buen follow un ver primero para que estemos ahí todos chidos a lo mejor el sorteo salas podría ser lo más seguro claro porque ya tenemos salas en mi cuenta ¿verdad? así que estén muy atentos a mi canal y a mi página de Facebook así que yo creo que hasta acá iremos dejando este video si son nuevos en el canal les recomiendo que le den un buen follow a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube activen las notificaciones porque ya saben que YouTube cada vez va más más peor va de mal en peor así que pues estén muy atentos ahora sí espero que les haya gustado este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima ahora sí bye bye